Hablamos ahora del torneo de la B y del Cúcuta Deportivo porque hizo su última práctica antes de viajar a Cundinamarca para enfrentar al equipo de Fortaleza. El delantero Wilberto Cosme sería novedad en el equipo rojinegro. El delantero Wilberto Cosme se ha venido recuperando física y futbolísticamente para aportar experiencia y goles al elenco de la frontera. En las prácticas ha retomado la confianza y aseguró sentirse preparado cuando el cuerpo técnico lo requiera. He entrenándome muy fuerte día a día, ahí se ha visto reflejado en dos prácticas que hemos hecho de marcar gol y esperar seguir así. Pienso que he venido trabajando fuerte, cada vez me siento mejor y con más fuerza. En las últimas prácticas de fútbol el atacante ha marcado cuatro goles y se ha venido afianzando a la idea del cuerpo técnico. Cosme se refirió a las instrucciones entregadas por parte del timonel Lucas Pusineri. El cuerpo técnico que la tiene muy clara y como te dije te da las indicaciones de lo que puedes trabajar para hacerle daño al rival. No, que esté metido entre los centrales y como te dije en varias prácticas me ha visto, ha visto videos míos y dice que puedo aportarle mucho al grupo. El delantero nacional ha jugado 323 partidos como profesional y ha marcado 131. Canaltro.com